A través de su cuenta Twitter, el exandidato presidencial Rafael López Aliaga sorprendió a subir un video en donde criticó abiertamente contra la lideresa Fuerza Popular Keiko Fujimori. En la cinta, que tiene una duración de 1 minuto con 53 segundos, López Aliaga afirmó que Fujimori Kibuchi se encuentra callada debido a que ha recibido dinero por parte de la constructora brasilera Odebrecht. Asimismo, el líder de Renovación Popular señaló que él ha pagado los estudios de su esfuerzo y trabajo, y no con el dinero sucio que Keiko y sus hermanos habrían utilizado para sus carreras. En la misma línea, Rafael López Aliaga pasó a lo ocurrido en las anteriores elecciones presidenciales entre Pedro Pablo Kucheski y Keiko Fujimori. Según refirió el líder Renovación Popular, la lideresa de Fuerza Popular se encaprichó y afectó al país. Y finalmente indicó que en el Perú no merece demás egoísmos. Pues fue esto lo que indicó el excandidato presidencial Rafael López Aliaga en un video publicado en su cuenta de Twitter. Pero sí, estoy en lo caso cuando veo que la población peruana está muriendo y tú no dices nada. Cuando veo que está Odebrecht en el Perú y tú te callas la boca, claro, pues tú tienes una dependencia de Odebrecht. Has recibido plata de la corrupción y por eso estás maniatada y no puedes hablar con la claridad que yo tengo. Yo sí soy agresivo contra gente que ha destrozado nuestro país. Pero tu trayectoria ha empezado mal, pues. Yo me pago mis estudios Keiko. Yo he empezado desde cero. Estuve en la Universidad Nacional porque no había plata en mi casa, ¿no? Y luego me he pagado mis estudios con mi trabajo. En tu caso no ha sido así. Tú has recibido dinero de la corrupción para tú y tus hermanos estudiar. Eso no se hace. Hay que reconocer que has recibido plata sucia. Y eso te ha pagado un estudio imposible de pagar para un profesor universitario en La Molina, como fue tu papá. Y otro tema que me preocupa es tu falta justamente de responsabilidad con el Perú. Teniendo mayoría en el Congreso y casi el mismo plan de gobierno que PPK, no pudiste conciliar. Te encaprichaste. Y la tremenda desgracia del Perú en estos momentos es culpa tuya. Tenemos esta gente tipo Vizcarra o esta gente tipo Salasti por culpa tuya, por no pensar en el país y encapricharte en tus temas personales. Sí te robaron la elección, pero era el momento de pensar en el Perú, ¿no? Y pensar en la patria y no caer en este destrozo de gobierno que nos ha aniquilado, ¿no? Pues justamente tu capricho de no saber pactar o saber conciliar. El Perú no merece más egoísmos. No estamos para caprichos como lo que ya tuviste, ya demostraste. El Perú tiene que ser potencia mundial, no más de lo mismo. Viva el Perú. ¿Y tú? ¿Qué opinas de las expresiones del excandidato presidencial Rafael López Aliaga contra la lideresa de fuerza popular Keiko Fujimori? ¿Crees que ella debería reconocer que recibió plata sucia? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con las noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!